Una de las principales causas de deserción escolar dentro del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz es el embarazo a temprana edad. Anteriormente, por cada uno de los planteles COBAEP, se registraban hasta 10 casos anuales de jóvenes embarazadas. Precisamente embarazos a temprana edad, algunas veces los muchachos abandonan los colegios por esa situación. El colegio cuenta con un programa, el programa de desarrollo integral del estudiante, quien nos reporta que muchas veces la causa también por la que ellos abandonan el continuar estudiando, pues es precisamente en algunas ocasiones por la desintegración familiar que existe en sus domicilios. Gracias a las políticas de prevención y concientización, los índices de embarazos a temprana edad disminuyeron hasta en un 70%, es decir, que al año se registran tres casos por colegio. Con el objetivo de prevenir este tipo de problemáticas, se celebró el primer foro regional para la juventud Hablemos de Igualdad, Géneros, Derechos y No Violencia. En el evento participaron cerca de 300 estudiantes de los COBAEB de Alvarado, Boca del Río, Veracruz Norte y Veracruz Geovillas. Vamos a tener, estamos recibiendo en esta zona a cuatro ponentes, mujeres especialistas en los temas que como parte de este foro estamos iniciando. Tenemos a la doctora Ana Irene Muro, quien va a hablar sobre sexualidad. Tenemos a la licenciada Yadira Hidalgo, quien va a hablar sobre medios de comunicación. Tenemos a la licenciada Esmeralda Lexiur, que nos va a hablar sobre las herramientas que existen en cuanto a los derechos humanos. En el evento participaron cuatro especialistas que abordaron temas como el de la educación sexual para la no violencia en la juventud. Con las imágenes de Genaro Rodríguez, informó Carlos Navarrete. Más noticias. Más noticias.